hola que tal chicos de un nuevo video plenal yo soy david y espero que les estén mandando super genial hoy les irán 10 chicos genders encontramos en un nuevo video en frutos interesantes cerca de free fire otro detalle que igual está pidiendo mucho es de que pues podamos completar lo que son los pases élites antiguos recordemos que esto no está tan fuera de contexto porque esto ya sucedió chicos literal esto lo iba pidiendo la comunidad desde hace años atrás y qué pasó que en 2022 a finales de 2022 es cuando tenemos el ingreso del evento de memorias de paz élite algo así es como se llama y podíamos obtener recompensa de todos los pases élite que era 2022 entonces pues si en ese caso es a lo que ya sucedió pero la comunidad pide bueno que esto suceda para lo que son los pases élites más veteranos como es el sakura el hip hop el shampoo un destructor etcétera muchísimos pases que podamos completarlos y miren esto sí es probable de primera porque tenemos como oficial que los pases veteranos van a regresar eso es 100% seguro obviamente el hecho de que digamos regresan para ese élites antiguos veteranos está solamente confirmado que son los trajes manolot y ítems como las tablas mochilas granadas etcétera eso es una paréntesis en una región que si mal no recuerdo fue en singapur si regresaron tanto trajes como ítems pero para latán todo puede pasar ya sabemos que nuestra región es la peor de todas entonces toda ya es un tema aparte pero sí efectivamente es algo que sí realmente puede estar sucediendo pero pues nada más gente sería toda la impresión acorde a este vídeo especular que no más tarde con vídeo imperativo bye